Bueno chicos y chicas, buenos días a todos. Muchas gracias por esta esperita de unos minuticos. Entonces el día de hoy pues vamos a llevar a cabo nuestro taller de higiene oral. Pues estamos acompañando desde el área del equipo de acompañamiento. Estamos la doctora Adriana Forero, la odontóloga María Fernanda Echeverry y yo, psicóloga María Camila Rodríguez, que junto a Tutoría somos el equipo de acompañamiento. Entonces hoy vamos a llevar a cabo nuestro taller de higiene oral. La idea es que este taller pues va a tener una parte digamos teórica, también una parte práctica, donde les mostraremos, la doctora María Fernanda les va a mostrar como las formas correctas de llevar a cabo nuestra higiene oral, pero también sería de gran ayuda si ustedes nos cuentan de pronto experiencias que hayan tenido, dudas que tengan sobre la higiene oral y también si la doctora María Fernanda les puede colaborar en cualquier acompañamiento desde el área de odontología. Bueno, entonces aquí tenemos pues los puntos importantes a tratar el día de hoy. El primero son las funciones de la boca, el segundo son los factores de riesgo en la salud oral, también vamos a hablar de qué son las caries, cómo cuidar los dientes, cómo cepillar los dientes, aspectos del buen cuidado oral y la buena alimentación. Bueno chicos, buenos días para todos. Yo espero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me digan y aquí la idea es que este taller vamos a aprender todos, vamos a repasar y aprender de nuevo. Yo quiero hacerles una pregunta para ustedes, ¿qué significa o qué saben sobre la higiene oral? Si quieren nos pueden escribir por el chat o pueden abrir su micrófono y nos pueden comentar qué opinan o qué saben ustedes de la higiene oral. Bueno, están tímidos, oye, están muy tímidos. Yo mientras tanto pues les voy a contar que el higiene oral es un aspecto fundamental en las comisiones generales de la salud. Una buena salud oral ayuda a disfrutar la vida, permite que hablemos con más claridad, saborear los alimentos, masticar y tragar bien los alimentos, mostrar nuestros sentimientos a través de las expresiones, por ejemplo con una buena sonrisa, porque pues muchas veces las personas cuando no tienen unos buenos dientes, pues se limitan mucho a mostrar sus expresiones. Aquí Diana Alejandra nos dice, la higiene oral es importante para el cuidado de nuestra boca. Diana, perfecto. Es lo que acabo de decirles. Si nosotros no tenemos una buena higiene oral, pues créanme que se nos van a complicar muchísimo todos los órganos de nuestro cuerpo, porque de ahí depende también el cuidado de toda nuestra salud en general. Bueno, vamos a hablar nosotros de las funciones de la boca. La boca desempeña un papel muy significativo en la vida de las personas, por ello debemos cuidarla, para que cumpla correctamente todas las funciones. La primera función de la que nosotros vamos a hablar es la masticación. La masticación es la primera parte de la función digestiva. Es el proceso mediante el cual nosotros trituramos la comida en la cavidad oral. Yo quiero contarles algo. Nosotros, cada diente de nuestra boca tiene una función específica. Por ejemplo, los dientes, y para que ustedes me entiendan, los colmillitos, que nosotros los profesionales de la salud los llamamos los caninos, estos del colmillito a colmillito tienen una función muy especial y es rasgar nuestros alimentos. Y del colmillito hacia atrás, que son las muelitas, estos nos van a ayudar a triturar nuestros alimentos. Entonces, una recomendación muy especial que yo les voy a dar es, siempre que nosotros comamos, tenemos que hacer una masticación completa. O sea, no es colocar el alimento a la boca y enseguida pasarlo. No, nosotros tenemos que hacer una trituración con varios, por lo menos unas 30 veces. Dicen, ¿pero por qué? Porque si nosotros deglutimos los alimentos así enteros, vamos a tener después problemas digestivos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros mastiquemos y por eso es tan importante que lo hagamos correctamente. Doctora María Camila. Bueno, acá tenemos otras dos funciones importantes, que es la comunicación y la presentación personal. Digamos que cada una tiene sus características, pero entre ellas también se complementan dentro de las funciones. La parte de comunicación, como ustedes saben, pues va a ser toda la parte que nos permite comunicarnos con los otros, dirigirnos a los otros, mantener nuestras comunicaciones diarias con otras personas. Y la boca, pues realmente la función nos permite esta comunicación verbal. Sabemos que tenemos una comunicación verbal y una no verbal. Y la boca nos brinda esta función de tener la posibilidad de comunicarnos verbalmente con las personas que están a su alrededor. También la segunda función que tenemos es la de presentación personal. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos expresando nuestras ideas, dirigiéndonos a otra persona, compartiendo con nuestro grupo de amigos, familia, Sabemos que la boca va a ser un punto principal desde donde va a salir toda nuestra comunicación y también donde las personas van a estar muy presentes de lo que comunicamos. Entonces nuestra presentación personal también va a tener aquí una gran influencia. Pasa en ocasiones que cuando las personas se sienten incómodas, de pronto con su boca, con sus dientes, tenemos a tener todo un proceso de pronto de intimidación, de pena, tendremos a taparnos la boca al momento de hablar. Y esto también empieza a afectar y tener todo un proceso emocional, tanto en autoestima como en autoconcepto. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con lo que nos están contando la doctora María Camila y la doctora María Fernanda, podemos también entonces deducir que hay unos factores de riesgo cuando tenemos una mala higiene oral, ¿cierto? Pues resulta que la región oral es fundamental, como nos explicaban las doctoras, para nuestra imagen, para los procesos de masticación y de digestión, obviamente, pero resulta que tener una mala higiene oral puede ir más allá. Y uno creería que esto no puede llegar a afectar otros órganos o partes del cuerpo, pero sí puede llegar a hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de que todos esos procesos relacionados con la masticación, con el cuidado dental y con la higiene, debemos tenerlo siempre bajo control para evitar complicaciones. Entonces, yo sé que la doctora María Fernanda nos va ahorita a explicar mejor acerca de cómo debe ser ese proceso de higiene, pero quiero que pensemos por unos segundos cómo es nuestra anatomía, nuestra región oral. Si nosotros pensamos, hay espacios, están las encías, entre las encías y el diente hay un espacio, entre los dientes hay espacios también, y esos dientes están, digamos, insertados en el maxilar inferior y en el maxilar superior, y es muy importante que tengamos una higiene que cubra todos esos espacios, porque de lo contrario lo que empieza a generarse se va acumulando la placa bacteriana y esta placa bacteriana va generando proliferación de bacterias. De hecho, los problemas de aliento, por ejemplo, cuando hay problemas con el aliento y hay acúmulo de esa placa bacteriana, ya sea porque no se remueve bien o porque ya hay una enfermedad que lleva meses o un buen tiempo en el cual ya a veces no es tan fácil llegar a ciertas zonas cuando hay inflamación o sangrado, esas bacterias pueden empezar a generar complicaciones que ya son de orden médico, digamos, como que ya no es únicamente como que voy al odontólogo y el odontólogo me hace mi tratamiento en la región de la muelita o el diente que corresponda, sino que esa bacteria puede llegar a generar infección en los tejidos que están al lado. Entonces, resulta que esa bacteria puede llegar a mi región facial y puede generar algo que se llama celulitis. La celulitis en medicina tiene un contexto diferente a la celulitis que normalmente escuchamos y es cuando una bacteria empieza a infectar un tejido y empieza a generarse un proceso infeccioso que amerita antibiótico, muchas veces requiere hospitalización, a veces no es suficiente con un antibiótico tomadito, sino que es un antibiótico inyectado por el riesgo que tiene un absceso que está muy cerca de todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, uno diría que no podemos creer o dimensionar mejor que por no tener una adecuada higiene terminemos presentando abscesos. Otra complicación que también uno no creería, porque uno diría, pero ¿cómo esto puede afectar mi corazón? Resulta que esas bacterias que están en la región oral pueden estar asociadas a una pericarditis. Las bacterias que están en esa zona pueden, así como migran aquí a zonas cercanas, pueden migrar al corazón y el corazón está envuelto en una membrana que se llama pericardio. Está descrito en la literatura médica que una causa de la pericarditis, que es una inflamación o una infección de esa zona, puede provenir de bacterias que están en la región oral. Entonces, cuando tenemos un tratamiento inconcluso, cuando pasan los meses y no nos hacemos revisión, cuando sentimos que tenemos algo que está molestando pero no vamos al odontólogo y ahorita en la época de pandemia, que inicialmente era más difícil acceder al odontólogo, pues esas bacterias se van quedando allí y pueden terminar complicándonos la salud en general. También, obviamente, un riesgo es que tengamos una alimentación inadecuada, ¿cierto? Cuando no hay una adecuada higiene oral y hay dolor o no hay inflamación, puede que no nos alimentemos igual de bien, puede que los procesos de masticación se afecten un poco y ahorita más adelante vamos a ver cómo es importante tener una adecuada alimentación para tener unos dientes fuertes. De hecho, una adecuada alimentación influye bastante en ayudarnos a tener una sonrisa saludable. Ahorita lo vamos a ver. Pero si tengo mala higiene, si por esa mala higiene tengo inflamado, me duele morder por aquí, me duele morder por allá, posiblemente estoy consumiendo alimentos más blanditos, pero resulta que también es importante consumir alimentos que generen un tipo como de trabajo aquí a nivel del maxilar, entonces puede que ni siquiera me estoy alimentando bien, puede que no haya como problemas en el consumo de ciertos alimentos. Y otra situación que es importante tener en cuenta es que nosotros, pues, desde pequeños vamos y nos cepillamos los dientes, pero a veces no sabemos cepillarlo de manera correcta, a veces no usamos la seda dental o no la usamos bien, a veces tampoco hacemos uso del lenguaje o creemos que tenemos la información pero no conocemos las técnicas. Entonces, todos estos factores de riesgo afectan nuestra salud oral. Entonces, sobre esto nos va a hablar la doctora a continuación. Bueno, chicos, yo quiero contarles qué es la caries dental. Entonces, la caries dental es una enfermedad buco-dental caracterizada por la presencia de microorganismos cariogénicos en la superficie dental, que se metabolizan los azúcares y los convierten en ácidos y estos debilitan la dentición. También, pues, la caries dental son las zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes y se convierten en pequeñas aberturas u orificios y se producen, pues, esto se produce por las bacterias en la boca cuando nosotros, sobre todo, hacemos la ingesta de azúcares o una limpieza dental deficiente. Yo les digo que la caries dental es uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Por eso, en este taller y en esta charla, más que todo, yo quiero que tomemos la conciencia de lo importante que es cepillarnos los dientes y que no sea algo repetitivo que la mamá o la abuelita le dice, mire, vaya, antes de acostarse, cepíllese los dientes. Quiero contarles también que ustedes me pueden preguntar y si quieren, háganlo tranquilos, ¿cuántas veces al día se debe cepillar uno los dientes? Mi respuesta sería las veces que uno consume los alimentos. Yo les voy a dar un secretico. Si nosotros estamos en la calle y no llevamos el cepillo de dientes, salimos, digamos, cuando ya estamos en una rutina y no en este tiempo que estamos confinados, y salimos y nos lavamos los dientes y salimos. Y resulta que estuvimos todo el día por fuera y no llevamos el cepillo de dientes. Yo les doy el consejo es que cuando lleguen a la casa, nunca, nunca se acuesten sin cepillarse los dientes. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que en el día nosotros por lo menos removemos un poquito esa placa tomando agua, tomando jugos, y con eso el líquido la podemos remover un poco. Mientras que en la noche, cuando nosotros nos acostamos, dicen que uno tiene que dormir como mínimo seis horas. Y digamos que vamos a dormir seis horas. Ustedes se imaginan el estrago que puede hacer esa placa bacteriana sin nosotros cepillarnos los dientes. Entonces, de hoy en adelante, el consejo mío es que ustedes nunca, por más pereza que les dé, por lo que sea, nunca, nunca se acuesten sin cepillarse los dientes. Es supremamente importante ese consejo que les doy. Cuando sean padres también, siempre desde pequeñito, porque la dentadura la debemos cuidar desde que los niños están en la barriguita de la mamá. Ahí como, pues con una buena alimentación. Y después, cuando ya va saliendo, también tenemos que empezar a cuidar, lavándonos los dientes. Siguiente. Los síntomas de la caries dental son la sensibilidad dental y se presentan huequitos o agujeros o hoyos en los dientes. También, para que ustedes la puedan ver cuando, pues que se vea visible, que cambia de color el diente. Pueden presentar manchas negritas, de color marrón y blancas. Entonces, esos son los síntomas para que podamos percibir la caries. También, muchas veces, como dijo la doctora Adriánita, cuando no se ve nada, pero a veces cuando resulta que mordemos algo durito y sentimos un pequeño dolor, ese puede ser un síntoma que tenemos caries. Siguiente. Bueno, entonces yo les voy a contar cómo cuidar nuestros dientes. Si nosotros tenemos una dentadura sana, que no vemos que tengamos caries, que no presentamos ninguna normalidad, digámoslo así, la idea es que nosotros vayamos dos veces al año a lo don Tupo. Dos veces al año hay que hacer nuestra limpieza cuando somos personas sanas, digámoslo así. Ya que tengamos algún problema de encía o algún problema de caries, pues ahí sí el doctor nos va a decir cuántas veces tenemos que ir al año o cuántas veces nos tenemos que hacer la limpieza. Pero pues yo asumo que todos ustedes son chiquitos y juiciosos, entonces la idea es que vayamos dos veces al año. Cepillarnos correctamente los dientes, las encías y la lengua. Yo quiero contarles aquí por qué es tan importante cepillarnos la lengua. La lengua tiene unas papilas y esas papilas nos hacen que nos retengan los alimentos en la boca. Yo sé que lavarnos la lengua no es muy agradable porque algunas personas nos producen, y lo digo yo así personalmente, a veces me produce ganas de vomitar o transmogar, pero hay que hacerlo. Y les voy a decir solamente por un ejemplo que ustedes pueden hacer o un ensayo que pueden hacer. Si ustedes se comen un chocolate, se lavan la lengua, la placa bacteriana queda ahí retenida. Solamente después se van a dar cuenta cuando hacen un enjuague con agüita y lo botan, ustedes van a ver que el agüita que botan sale de color café. Entonces ese es un ejercicio que nos prueba cómo y por qué nos debemos dar la lengua. La lengua pues la sacamos para el cepillo de dientes y empezamos a barrer hacia afuera, con los movimientos, con el cepillo hacia afuera. La lengua tiene que tener un color rosadito, pues la idea es que sea roja, pero pues a veces es imposible tener ese color. Pero no puede estar blanca, porque significa, si está blanca, significa que nosotros tenemos la placa bacteriana así. Entonces, de hoy en adelante también, chicos, a lavarnos la lengua. Y nosotros también tenemos que elegir alimentos que nos ayudan a mantener los dientes sanos y fuertes, que más adelante la doctora Adriánita nos va a contar qué alimentos son. Siguiente. Doctora María Fernanda, Circe, levantó la mano. Ay, discúlpame, Circe, cuéntame. Hola, buenos días. Disculpa si tengo una duda. ¿Cómo hace para lavar bien bien la parte trasera de la lengua? O sea, como al final, normalmente como que el cepillo no alcanza. Sí, pues, bueno, te cuento que hay unos, hay unos aparaticos que parecen, que sirven para lavar la lengua. Y eso se consigue en los supermercados de cadena o en los sitios especiales donde venden cosas de odontología. Pero hoy en día ya se consiguen en los supermercados de cadena. Se llaman limpiadores de lengua. Pero, pues, si no se pueden conseguir o no tenemos modo, pues la idea también sería tener un cepillo pequeño y tratar de meterlo lo más atrás que podamos. ¿Listo? Listo, gracias. No, señora, con mucho gusto. Bueno, yo les voy a contar. Más adelante vamos a verlo. Pero voy a tratar de explicar y quiero que si alguno tiene una duda, pues me lo diga. ¿Cómo cepillarnos los dientes? Primero que todo, tenemos que escoger un cepillo que no sea duro. Porque nosotros tenemos la convicción de que entre más duro nos cepillemos los dientes, mejor cepillados quedan. Y eso es mentira. Nosotros tenemos que tener firmeza cuando colocamos el cepillo de dientes en la boca. Entonces, la idea es comprar un cepillo medio o suave. Porque lo ideal es cepillarnos con un cepillo suave. Pero yo sé que a veces es difícil porque me dicen es que siento que no me cepillé bien los dientes. Entonces, usemos un cepillo medio. Colocamos el cepillo de dientes en las mueritas y a unos 45 grados con respecto a la encía. Y vamos bajando. Hacia abajo, hacia abajo. Entonces, de aquí para acá, el cepillo lo vamos a colocar de esta forma. ¿Listo? Y vamos a hacer esto. Por dentro, que es la parte... Estamos en la parte superior del maxilar. Por dentro, entonces, vamos a colocar el cepillo de la misma forma y vamos a hacer lo mismo. Cuando llegamos a los colmillitos, por la parte de adentro, el cepillo no nos cabe de esta forma. Entonces, lo vamos a poner de esta forma y vamos a cepillar de acá para acá, por dentro. ¿Listo? Y por fuera, así, así. También podemos hacer movimientos un poquito circulares, pero lo mejor es hacer como barrido. Entonces, de arriba hacia abajo va así de esta forma. Y de abajo hacia arriba lo hacemos hacia arriba. ¿Listo? Y recordar, cepillar toda la superficie de los dientes. De tal forma, eso nos da una sensación de limpieza, una satisfacción. ¿Cuánto debemos demorarnos nosotros cepillando los dientes? Más o menos unos dos minutos. Cepillándonos correctamente y cepillándonos en orden. Ese es un consejo que yo les doy. Cepillémonos en orden. ¿Qué significa cepillarnos en orden? Entonces, empezar, ustedes dirán, de arriba o abajo, pero de atrás para adelante. Y así empezar. Porque es que lo mismo nos va a pasar con la sed dental, que ya les voy a explicar. Si nosotros empezamos acá, después acá, después acá, lo que va a pasar es que se nos va a olvidar donde nos cepillamos y no lo vamos a hacer completamente. Siguiente. Entonces, los componentes de una rutina oral completa es cepillarnos los dientes, limpiarnos la lengua, usar el hilo o la sed dental y usar el enjuague bucal. Les voy a contar algo del hilo dental. Muchas personas me dicen, yo les pregunto, ¿ustedes cada cuánto usan la sed dental? Doctora, ¿cuándo como carne? Pues no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La sed dental no saca lo que el cepillo de dientes no logra sacarnos. Entonces, ¿cómo usar la sed dental? La sed dental la podemos... Catalina, ya te contesto. La sed dental, la idea es, como yo les dije ahorita con el cepillo, empezar a usarla en orden. Entonces, la idea es empezarla a usar de atrás para adelante. En cada huequito que tenemos entre diente y diente, tenemos que ponerla dos veces, porque así como nos muestra la figurita, tenemos es que apoyar la seda en el diente y subirla hasta la encía, sacarla, correrla un poquito, volverla a meter por el mismo huequito y meterla y apoyarla hacia el otro lado. O sea, nosotros lo que vamos a hacer con la seda es meterla de esta forma, ¿sí? De esta forma hasta abajo que es la encía. No la metamos recta porque lo que podemos hacer metiéndola recta es lastimándolos y hacernos heridas en las encías. ¿Sí? Si nosotros dejamos acumular esa placa bacteriana que se nos va a meter dentro de la encía y que nos llega al hueso, vamos a, lo que vamos a hacer es un acúmulo grandísimo y vamos a empezar por una enfermedad que se llama gingivitis. Esta enfermedad nos produce el sangrado e inflamación de las encías y cuando no la alegramos evitar, vamos a llegar a otro, a otro estadio de esta enfermedad que ya es más grave que se va a llamar periodontitis y créanme chicos que va a llegar el momento, son enfermedades que no se curan, se pueden detener, no se curan y realmente son demasiado costosas y que nuestro sistema de salud no nos la escupe. Por eso es tan importante esto que les estoy contando. El enjuado bucal ¿qué nos hace? El enjuado bucal nos ayuda a mantenernos el aliento fresco, hoy en día tiene componentes muy buenos para evitar la placa bacteriánica pero si nosotros no tenemos el modo económico de usarlo podemos también hacer enjuagues bucales con cosas naturales por ejemplo la caléndula podemos poner hervir caléndula y hacer enjuagues bucales con ella. ¿Listo? Siguiente. Ah, yo voy a contestar la pregunta de Catalina. Catalina si uno tiene caries ¿se puede ir con un cepillado constante o tocaría ir a odontología? Pues mira el cepillado constante puede evitar que la caries avance porque cuando a uno le sale caries ella se pone pequeñita y si uno la deja de evitar si uno deja de ir al odontólogo pues y no se cuida como le sea a todas estas recomendaciones la caries va a crecer pero la idea sí es mejor que vayas al odontólogo claro si no 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 puede sí pues la idea sí es tener una buena higiene y empezar a cuidarnos y a lavarnos los dientes constantemente ¿Listo? Creo que hay otra pregunta Alejandra dice ¿Qué tan bueno es usar el bicarbonato ya sea en enjuagues o en el cepillado? Yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer mira estos productos son un poquito abrasivos que significa que nos va a acabar con el esmalte del diente entonces pues la idea es mejor que no uses eso la idea es mejor que tengas tu correcto cepillado y que uses tu crema dental ¿Oíste? Si ya la crema dental tiene componentes como el bicarbonato pues es diferente pero es mejor que no lo uses directamente porque estos productos son como ya les dije abrasivos y que pasa que nos va acabando con el esmalte del diente y el esmalte del diente es la primera capa que tenemos y si esta se nos acaba pues de ahí en adelante podemos tener problemas más graves ¿Listo? Creo que hay otra pregunta Jefferson a veces cuando me cepillo me salen manchas en la parte del frente ¿Qué tipo de manchas Jefferson? mi pregunta fue la de si existe alguna recomendación para la crema dental y la de Circe si existe alguna recomendación para elegir la crema dental pues mira la crema dental yo que les recomiendo la crema dental es famosa son bellas pero si no pues usa la que tú puedas comprar créanme que hace mucho tiempo cuando yo empecé a ser odontóloga recomendábamos que si uno tiene un buen cepillado de dientes inclusivo no es necesaria la crema dental pero hoy día a las cremas de tal les han puesto componentes muy buenos pero si tú tienes un correcto cepillado la crema dental va a ser algo secundario ¿Listo? Ahora sí la pregunta es a veces cuando me cepillo me salen cuando no me cepillo perdóname a veces cuando me cepillo me salen manchas en la parte del frente eso es porque de color blanco más que el diente bueno no sé hay algunas manchitas que algunas personas nacen con ellas que se llaman hipoplasia de dientes que son manchitas blancas esas esas manchitas yo les explico a mis pacientes que son como lunares que tienen los dientes si son manchas blancas que están dentro del diente esas manchitas no salen con nada con nada porque son como unos lunarcitos que tienen los dientes entonces esas no pero si ya son de otro color como yo les expliqué color negrito o marrón ya ahí sí tocaría y ya lo todo ¿listo? Santiago ¿cómo puedo tratar el sangrado cuando me cepillo en ocasiones botosangre con el uso de la sedad si tú estás si o tienes que mirar que no estés lo que yo les dije anteriormente que no tengas el cepillo muy duro que no te estés lavando muy duro o que de pronto tengas alguna zona de tu boquita que está más inflamada y es porque se ha acumulado la placa entonces nos toca ayudarnos con la sedad dental ¿listo? Santiago usa la sedad dental desde hoy en adelante y pues constantemente y si sigue sangrando pues me dices y miramos a ver qué hacemos pero por lo general cuando nosotros nos cepillamos y algunas veces botamos sangre es porque estamos con las encías inflamadas ¿listo? eso sí es un síntoma de encías inflamadas Circe lo del lunar no es mal son hipoplasias que salen y son manchitas y que a algunas personas les toca o no la recomendación que yo les doy a los chicos que tienen ese tipo de como yo les dije lunarcita de los dientes es que nunca se los dejen tocar nunca ni meter calcita ni nada a no ser que después en un futuro se quieran hacer una odontología estética o algo porque eso es algo que les salió al diente yo sé que a veces no es muy bonito yo sé que no pero no eso no son caries entonces nunca se lo dejan a tocar ¿listo? Jennifer y las cremas de dientes orgánicas si son recomendadas normalmente dicen que no tienen los químicos que tienen las comerciales y pues son naturales sí Jennifer si tú crees que puedas usarlo sí no hay ningún problema pero ya como les digo lo importante es el correcto cepillado tengas crema o no tengas crema ¿listo? Diego ¿cada cuánto tiempo es necesario cambiar el cepillo de dientes? nosotros los odontólogos recomendamos que cada tres meses pero ahí sí vamos mirando porque hay personas que se lavan muy duro los dientes y al mes ya lo tienen envuelto nada entonces hay que cambiarlo porque cuando se florea el cepillo de dientes es un cepillo que ya no sirve ¿listo? bueno chicos gracias por todas estas preguntas si tienen alguna otra pregunta no las pueden hacer y ahorita vamos a pasarles un videíto smile and learn hola suscriptores hoy os enseñaré una rutina que hay que realizar después de cada comida para evitar las caries ¿sabéis de qué hábito de higiene estoy hablando? eso es hoy os enseñaré a lavaros los dientes parece una cosa sencilla pero lavarse los dientes de forma adecuada evitará que microorganismos como las bacterias produzcan enfermedades en nuestra boca ¿sabéis si os laváis bien los dientes? vamos a por un reto ¿cuánto tiempo como mínimo hay que emplear en lavarse los dientes? bien hecho hay que lavarse los dientes durante al menos dos minutos para eliminar bien los restos de comida ¿conocéis los pasos para lavarse los dientes de forma correcta? ¿no? os los enseño he venido al cuarto de baño para explicarte los pasos que hay que seguir atento que empezamos primer paso pon un poco de pasta de dientes en el cepillo no mucha aproximadamente el tamaño de un garbanzo segundo paso limpia los dientes de arriba y de abajo por la parte exterior empieza a limpiar por el fondo de la boca donde están las muelas el cepillo tiene que estar inclinado unos 45 grados los movimientos deben ser suaves y cortos de arriba abajo de abajo arriba o también puedes hacer pequeños círculos tercer paso limpia la parte interior de los dientes de arriba y abajo acuérdate de llegar bien a las muelas y corto paso cepilla el filo de los dientes con movimientos de atrás hacia delante y de delante hacia atrás quinto paso ahora toca limpiar el resto de la boca pasa el cepillo suavemente por la parte interior de tus mejillas y por la lengua sexto paso escupe la espuma que se ha acumulado y enjuaga la boca con agua y algún consejo más recuerda que puedes usar el hilo dental para eliminar los restos de comida que queden entre los dientes puedes enjuagarte con flúor para asegurar una limpieza completa una buena alimentación y no abusar de los dulces son dos consejos fundamentales para tener una buena dentadura cambia tu cepillo por uno nuevo si ves que está muy desgastado genial mira como brilla tu sonrisa ¿cómo es tu cepillo de dientes? el mío tiene el mango biodegradable de bambú así ayudó a cuidar el medio ambiente recuerda mantener una buena higiene bucal para tener una boca sana hasta otra suscriptores ¿te ha gustado el vídeo? bueno entonces después de este de ver este vídeo tan interesante creo que la tarea que nos queda es como repasar si nosotros realmente estamos teniendo una adecuada técnica de cepillado y hacer como esa evaluación de qué tanto tenemos que mejorar la técnica ahora vamos entonces a evaluar si los alimentos que nosotros estamos consumiendo nos están ayudando o no para todo pues para lo relacionado con la salud oral y cómo estos alimentos influyen para tener una sonrisa sana entonces los principales grupos de alimentos que intervienen y que nos ayudan a tener una adecuada salud oral están relacionados con los alimentos que tienen fibra los alimentos que tienen fibra pues son las frutas son las verduras que básicamente nos van a ayudar a tener ellos cumplen varias funciones una de ellas nos ayudan a estimular la secreción de saliva la saliva es importantísima porque incluye por un lado en un adecuado proceso digestivo un adecuado proceso de masticación y el bolo alimentario pues que es importante que ese proceso de masticación esté favorecido por una buena salivación pero además resulta que tener una adecuada producción de saliva neutraliza los ácidos que muchas veces están relacionados con la producción de caries y también nos ayudan a un barrido de la placa bacteriana me explico cuando nosotros hablamos de verduras como por ejemplo la zanahoria como otro tipo de verduras que son como un poco crujientes y nosotros consumimos este tipo de verduras esto nos ayuda también a una limpieza de esa placa que tiende a estar allí en la superficie de los dientes por lo tanto esto como que ayuda a limpiar también obviamente pues no estoy diciendo que esto reemplace el lavado ¿cierto? obviamente la doctora María Fernanda nos acabó de explicar la técnica y la reforzamos con el video pero si es muy importante el consumo de este tipo de alimentos porque además de que ayudan como a remover esa placa que tiende a estar allí también nos ayudan a tener una adecuada salivación y dentro de los otros grupos de alimentos que encontramos están los cereales entonces cereales como las lentejas como los garbanzos las legumbres nos ayudan para tener como este aporte y este beneficio a nivel de la salud oral y de nuestros dientes cuando hablamos también de otro grupo de alimentos que idealmente no debería faltar estamos hablando de los lácteos el yogur el queso los derivados de la leche pues obviamente están relacionados con un adecuado aporte de calcio y de vitamina D la vitamina D está de moda ahorita la pedimos muchísimo en la consulta porque la vitamina D se metaboliza gracias al sol digamos que se absorbe gracias al sol y cuando hay bajos niveles de vitamina D también puede haber bajos niveles de la absorción de calcio entonces lo traigo a colación porque es muy muy frecuente pedirlo ahorita en consulta los niveles de vitamina D y entonces para que haya una buena presencia de vitamina D pues hacer actividad física exponerlos al sol un poquito aunque hay que cuidarse pero ya relacionándolo con la salud oral tener una ingesta adecuada de alimentos que tengan aporte de calcio como el yogur el queso los derivados de la leche también y los frutos secos es otro grupo de alimentos que también nos ayudan porque contienen magnesio el magnesio es importante para la estructura de nuestros dientes los frutos secos como las almendras las nueces y todos estos tipos de alimentos si los consumimos con una frecuencia lo mismo que las frutas las verduras los productos lácteos vamos a tener una dentadura saludable vamos a tener una adecuada salivación y esto nos ayuda a tener una salud oral más estable o mejor digamos tenemos que tener cuidado sin duda alguna con los alimentos que contienen azúcar los alimentos como las gaseosas los chicles los dulces realmente favorecen la presencia de caries y por otro lado muchos de ellos chicles y esto tiende también como a adherirse a las superficies y definitivamente el exceso de azúcar no es bueno para los dientes entonces es mejor para tener una adecuada salud oral preferir las frutas las verduras las legumbres los lácteos y los frutos secos voy a responderle a Diana Alejandra que nos dice ¿es posible tener una buena higiene dental aunque tenga los dientes chuecos? pues mira Diana es muy muy importante cuando tenemos los dientes tortillitos hacer nuestra rutina diaria de cepillado y la ceda dental yo recomiendo a las personas que tienen los dientes torciditos digámoslo así que es es hemos dicho para ellos es más más recomendable y más importante el cepillado y el uso de la ceda dental porque cuando hay estas estas posiciones malas de los dientes se crean huequitos entre el hueso y la encía y ahí es donde más se acumula la placa bacteriana entonces con más veras que tenemos que usar la ceda dental entonces es muy muy importante la buena higiene porque tú puedes tener no inflamadas las encías así tengan los dientes chiquitos porque tienes una buena higiene oral listo no sé si hay alguna otra pregunta en el en el chat les colocamos el formato de la asistencia para que nos hagan el favor y nos ayuden a llenarlo y no sé si tienen alguna otra pregunta con muchísimo gusto les responderemos no se los olvide chicos que si nosotros tenemos una buena higiene oral vamos a tener una excelente salud en general porque desafortunadamente todos los enfermedades de corazón gástrica y muchas muchas enfermedades entran por la boca entonces por eso para nosotras era importante contarles esto y que aprendieran o que repasaran lo que nosotras les dijimos aquí hay otras preguntas el enjuague bucal debería ser con o sin alcohol pues por lo general lo recomendamos más sin alcohol ¿no? y es más por el sabor y por todo lo que nos produce entonces es mejor sin alcohol y creo que casi todos ahora vienen sin alcohol ¿en qué lugares es recomendable guardar? ay esa es muy buena pregunta gracias por acordarme Sara pues la idea es que el cepillo de dientes y más en esta época de confinamiento no esté cerca de otro cepillo de dientes entonces pues la idea es que tengamos un vasito y lo pongamos ahí y tampoco cerca de la la taza del baño sino más bien hacia un lado un 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 cepillito es mejor y la idea es que siempre antes de que ustedes lo usen le echen una jugadadita al cepillo de dientes ¿listo? ¿qué otra pregunta? ¿me pueden enviar nuevamente la asistencia? ay gracias Sara porque hay más de adiento si uno así uno haga la higiene dental bueno esta sí es primero tenemos que estar seguros de que no tenemos la encía inflamada pero pues aquí también si hay mal aliento pues ahí sí y si persiste el mal aliento así si te laves los dientes así tengas la higiene perfecta y si nos tocaría ir al médico y pues ahí si la doctora Adriánita también me corroborada porque también puede ser problemas gástricos ¿cierto doctora Adriánita? sí señora hay problemas como el reflujo gastroesofágico que es una condición en la cual parte del contenido del estómago tiende a devolverse ¿cierto? que es más comúnmente llamado agrieras pues resulta que esa parte de contenido gástrico después de que hemos comido algo y que se presente esa griera o reflujo pues allí hay presencia de jugos gástricos que son ácidos que están destinados pues para el proceso digestivo ese tipo de patologías los reflujos gastroesofágicos pueden generar ese tipo de temas de mal aliento u otros tipos de procesos digestivos entonces ahí la indicación siempre tenemos que ir al odontólogo como primera medida que es el experto que nos mira y nos dice si el mal aliento está originado en la parte oral o ya cuando se descarta la parte oral cuando ya se hizo el tratamiento ya se hicieron ya no hay cáris etcétera y persiste esa situación o alterno a esto hay que ir estudiando que no hay un problema gastro la parte de reflejo gastroesofágico u otro tipo de problema gastrointestinal gracias doctora arenita sí sí tú me estás preguntando y si uno carga el cepillo de dientes bueno o venden paques para ahora para los cepillos de dientes y si no puedes usar una bolsita o colocarlo sabes donde también en papel aluminio pero que quede bien envuelto en papel aluminio pero nunca lo vas a meter al bolso sin nada no tenía nada por lo que sé a veces queda húmedo entonces no podría secarlo o algo así o sea por lo que queda mojado no nos gusta sí la idea es que lo sacudas y lo seques con la toallita para que no quede mojado pero sabes que lo mejor es que lo envuelvas en papel aluminio si lo cargas porque ahí también se guarda listo entonces y cuando lo vayas a usar juáguen juáguen importantísimo Santiago los morales los molares es recomendable ¿estás hablando de las cordales? Santiago mi señora qué pena bueno ahí sí toca que que te te miren y te digan si sí o si no pero por lo general siempre hay que sacarlas porque es que ahora hoy día les voy a contar algo nosotros venimos muchos hace miles de millones de años venimos del del mono del mono y el mono tenía 72 dientes y con la evolución del hombre ahora tenemos 32 dientes incluidas las cordales pero resulta que nosotros ahora no estamos masticando como se masticaban hace tantos tantos años los maxilares se están reduciendo entonces cada día nosotros los maxilares los tenemos más pequeños y no caben los dientes entonces por eso esa es una de las razones que los dientes salen torciditos porque no hay el espacio suficiente para que quepan los 32 dientes incluidas las cordales hay personas que sí pero son digamos que una de 100 digámoslo así que sí salen con todos sus 32 dientes perfectos y no hay que sacarlas las cordales se sacan cuando no tienen espacio cuando están dañadas y no se sacan cuando vienen bien alineadas y o de pronto están reemplazando alguna de las molitas que tuvieron que sacar por alguna razón ¿listo? Dana ¿a qué edad determinan nacer las cordales? ¿es normal que cuando crezcan las cordales duelan? pues mira se dice que una edad cronológica sería 18 años en adelante para que salgan las cordales pero pues como nos estamos evolucionando tan rápido créanme que hoy día se ven niños de 15 años que ya les están saliendo las cordales entonces ahí sí ya depende y también lo que yo les estaba contando entonces me estás preguntando que sí que duelen hay personas que ni sienten que les salieron las cordales y hay personas que sí les duele muchísimo muchísimo la salida de las cordales entonces eso sí ya depende de cada organismo y de cada persona María tengo algunos dientes que parecen un serrucho que debe ser así son tus dientes anteriores los dientes de adelante que tienen unas papilas eso es normal en los dientes de leche que decimos nosotros o los dientes temporales pero pues la idea es que ellos después se van alineando solitos si te quedan así sí ya toca empezar a a mirar o consultar al odontólogo a ver qué es lo que está pasando ¿listo? Nicolás ¿por qué a veces me duelen las cordales a comer? ¿estás seguro lo que son las cordales? puede ser que no han salido completamente y a veces les queda una parte de encía que nosotros llamamos pericapuchón coronario y de pronto es que no han erupcionado totalmente y puede ser que eso o de pronto que tengas caries y no te has dado cuenta entonces ahí sí es mejor que vayas y te miren ¿listo? no sé si hay otra pregunta o si quieren alguna recomendación Nicolás pero puede ser que debes tener debes tener algún pedacito de encía que cuando muerdes te puede estar doliendo eso es lo que yo creo que debe estar pasando porque yo creo que tú debes estar todavía pequeño y ellas a veces se demoran en salir son más necias así ves es la encía que tienes dentro del diente y eso se demora un poquito entonces vas a tener que tener paciencia listo sin embargo ojo con la higiene oral limpiarte bien para que no te vaya a dar caries Catalina mira que me duelen los dientes pero cuando voy a odontología me dicen que no tengo nada pero es con frío y calor o solo con frío Catalina o te duelen cuando muerdes puede ser que estás sufriendo de una enfermedad que está muy de moda que se llama bruxismo nosotras yo creo que en unos tallertitos o más adelante o si quieres escribirme por el correo y tenemos una y tenemos una una cita y yo te digo a ver que que podemos hacer listo Catalina yo te hago una llamadita escríbeme por el correo y yo te hago una llamadita Sara yo cuando duermo aprieto mucho mis dientes y cuando me levanto me duele eso se llama bruxismo Sara se llama bruxismo entonces escríbeme y yo te hago una llamada y te doy unos consejos para que para que podamos solucionar un poquito el bruxismo listo también a Sara voy a colocar otra vez el correo para que me escriban por ahí y entonces yo les hago la llamada listo no sé si tengan alguna otra pregunta Mónica a mí me suele pasar lo mismo de morder pero es todo el día siempre te pienso demasiado la mandíbula hasta que me duele por eso es un acto inconsciente si si yo no sé nos va a tocar hacer un taller doctoras de bruxismo para que todos estos chicos asistan para enseñarles unos ejercicios pero si no pueden acudir a mí por el correo y yo les hago una llamada y tenemos una charla y les enseño a ver cómo lo podemos manejar listo chicos si el bruxismo es por el estrés y en esta situación en esta época de pandemia se ha aumentado terriblemente y creo que la mayoría de personas lo estamos sufriendo mucho Diego escríbenos y yo me comunico con ustedes listo Carolina después de un tratamiento de brux es necesario retirar las cordales si no han salido eso es importantísimo que te lo haya dicho el ortodoncista importantísimo porque si porque ellos tienen una radiografía que si a ti tú te la tomaste durante el tratamiento entonces tocaría mirar a ver pero yo creo que eso ha debido decirte el ortodoncista si no es así entonces tocaría mirar con una radiografía a ver si se te sacan o si te sirven y no te van a dañar todo tu tratamiento de ortodoncia ¿vale? Dana tú estás escribiendo que a tu primita de 6 años le pasa lo del bruxismo está ocurriendo si es eso está ocurriendo mucho en niños y por lo general los niños de 4 por ahí hasta los 7 años suelen bruxar pero la idea es que ellos después ya no lo hagan y si no pues hay que mirar a ver por qué está bruxando santiago santiago yo tengo la mandíbula un poco desviada me dicen que necesito ortodoncia pero en estos momentos no puedo esto a largo plazo me puede afectar si santiago porque no estás masticando debidamente entonces si toca pues si quieres esperar un poquito pero la idea es que si te haga chequear y mirar a ver listo si dana por el momento es normal pero hay que mirarla y chequearla para que no para que no vaya a seguir con ese ruxismo por lo general a los niños cuando se les caen los dientecitos que están mudando de dientes y uno mira los dientecitos de ellos casi todos están desgastados entonces por eso les digo que es normal listo bueno chicos entonces muchas gracias por asistir al taller espero que pues todas las dudas les haya quedado resueltas y si no pues nos pueden escribir y yo me comunico con ustedes muchas gracias por estar con nosotras en estos talleres y espero que hayan aprendido muchísimo chicos recuerden que dentro del equipo también tenemos la parte de medicina además de odontología y psicología entonces todo esto hace parte pues de nuestra salud integral tanto emocional física oral y es importante que así como hoy surgieron varias preguntas a nivel de higiene oral también podamos de pronto si tienen alguna no sé en este momento tienen algunas dudas sobre su salud física nos pueden contactar también para la parte de medicina que van a estar súper pendientes y ustedes gracias a ustedes Gracias.